La historia detrás de esta fotografía. En esta fotografía podemos apreciar a mí con un chupón, un pastel que dice Dani, que está personalizado. Y fue cuando cumplía un año. En el proceso de estar cumpliendo un mes, dos meses, tres meses y así, hasta el año, mi tía siempre me regalaba un yogur, era de ley, que cada, se le bautizó cumplemes, porque era cada mes que cumplía un mes, hasta antes de llegar al año, era un yogur. En el año, cuando llegué al año, se cambió ese yogur por un pastel, y de ahí terminó la tradición de regalar yogur cada cumplemes, y se pasó a la tradición normal de festejar el cumpleaños cada año. Entonces, pues, fue el primer año de mi vida, y aquí se puede apreciar que también fue el primer pastel de cumpleaños, completamente de un año de mi vida, 19 de abril, 2006. Simplemente historia, y esto es la historia detrás de esto, que soy yo.